Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Dianora Delgado. Para los que no me conocen, este es tu canal Dianora Delgado. Hashtag Las Canas, tu canal de canas, belleza y salud. Y bueno, hoy te tengo un videíto bien rápido. Te voy a mostrar qué es lo que yo hago para refrescar mis rizos todas las mañanas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que refrescar mis rizos? Porque aunque uso elementos, por ejemplo, como el gorro de satín o la almohada, que ayudan a que el frizz se mantenga un poquito bajo control, igualmente el cabello rizado va a tomar frizz porque esa es la naturaleza del cabello rizado. Por supuesto, hay que cuidarlo, hay que hidratarlo. Y para eso, por supuesto, te invito a que veas toda la lista de reproducción de canas, belleza y salud, que te voy a dejar también en la descripción del video. Y tú sabes que mi cabello es naturalmente ondulado, así como este cabello que ves aquí. Cargo este gorrito porque en la mañana tuve que acompañar al niño hacia la parada del autobús y por supuesto no podía salir así y tampoco me quería mojar el cabello. Me puse esto porque quiero que ustedes vean cómo lo hago yo para refrescar realmente mis rizos en las mañanas. Obviamente una opción es ponerte un sombrero, recogértelo, ponerte una boina como esta que yo me puse, pero es algo transitorio. Pero ¿qué tal si tú los quieres lucir bien frescos y bien bonitos? Pues esto es precisamente lo que yo hago para hacerlo. Acuérdate que si no te gusta lo que estoy hablando, puedes adelantarlo, no es necesario los insultos, o puedes pausarlo o puedes devolverlo lo que tú quieras. Te invito a que si te gustan estos temas del cuidado, del cabello con canas, de más o menos una guía de si tienes el cabello con canas de cómo hacer, pues que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse y que es muy importante que presiones la campanita porque de esa manera cada vez que yo subo un nuevo video, pues a ti te va a avisar YouTube que ese video está por salir 30 minutos antes y justamente en el momento de empezar. También te invito a que me des un like, eso para mí es también muy importante porque pues me sirve de incentivo, también que me sigas a través de mis redes sociales. Entonces hoy te voy a mostrar precisamente cómo hago yo para refrescar mis rizos, sobre todo por ejemplo si tengo un evento en la tarde, no quiero pues andar así con esa cabeza así, ¿verdad? Entonces bueno, eso es precisamente lo que te voy a mostrar hoy. El color que te iluminará, el corte y estilo adecuado para tu tipo de rostro, combinación de productos y cosméticos para tu piel y cabello, un maquillaje básico, sencillo y un outfit que favorecerá tu figura. Contáctame para cualquier ocasión y seré tu hada madrina. Aparta tu cita virtual de 30 minutos. Bueno, aquí ya estoy en el baño, pudiera usar solamente un spray atomizador con agua, pero a mí me gusta mojarme todo el cabello, me meto a la ducha, ¿verdad? Y me mojo el cabello tal cual como si me lo fuera a lavar. Ahora lo que voy a hacer es refrescar y voy a utilizar los mismos productos que utilicé en el primer día que me lavé el cabello. Voy a utilizar un peine de mi preferencia, ¿verdad? Y en este caso lo que voy a hacer es que no voy a colocar tanto producto como el primer día, pero estos básicamente son algunos de los productos que yo uso para avivar mis rizos, que son básicamente los mismos que puedo usar el mismo día. Ojo, pueden ser estos o pueden ser otros productos. Peino mi cabello, ¿verdad? Peino mi cabello y voy regando el producto en todo el pelo. El producto que me puse primero que es la mascarilla 3 en 1 de Fructis de Garnier, que es un tratamiento 3 en 1 porque ya hay un video donde yo hablo sobre este producto, así que te lo voy a dejar por acá por arriba. Ahí puedes ver como las bondades de este producto. De todas maneras, en el link de la descripción del video está todo. Entonces lo que hago es básicamente peino mi cabello para regar el poquito de producto que me coloqué, porque no me coloqué mucho, porque como recuerden es un refrescamiento y ya tenía algo de producto. Lo que hice fue que coloqué agua y volví a colocar el producto, ¿verdad? Y por supuesto todavía tengo allí un poquito. Y entonces aquí voy a colocar el otro producto que es el gel de Fructis Curse Crunch. Es un gel acondicionador y me lo voy a colocar solamente con los dedos. De esta manera, como ustedes están viendo allí. Este procedimiento me lleva, por ejemplo, apenas 6 minutos. En 6 minutos ya estoy lista. Salgo de la ducha con el cabello húmedo y me aplico esto, ¿verdad? Esto es para refrescar los rizos al día siguiente. Recuerden que no coloco tanto producto porque vuelvo y repito, ya ayer me había colocado bastante producto y lo que hice fue humedecer el cabello, mojar el cabello, pero no me saqué completamente el producto. Entonces hoy, por eso se llama refrescamiento. Un refrescamiento rápido de 6 minutos. Créanme que para mí es mucho más difícil mantener el cabello rizado que mantenerlo liso. Aunque mi textura natural, por supuesto, es esta que ustedes ven aquí, que es ondulada. Entonces de esta manera voy aplicando, regando el gel. El gel sí necesita que lo aplique con más precisión que la crema para peinar. ¿Por qué? Porque el gel es el que le va a dar forma a mis rizos. Entonces una vez hago lo que es la técnica del finger coil, por así, por encimita, ¿verdad? O es crunch en las puntas, ¿verdad? Y hago uno que otro rizo, ¿verdad? Con mis dedos, que es como ya les dije, la técnica del finger coil. Y por supuesto, pues aplico un poquito más del producto. A mí me gusta cuando pasan los días porque como que los rizos se ponen más bonitos. Igual que cuando me seco el cabello también, el cabello se pone mucho más bonito. Entonces ahí ven como yo estoy ayudando un poquito a la naturaleza de mi cabello, ¿verdad? No lo voy a hacer en todo el cabello, sino en algunas partes para que se vea bien natural. Y para ayudar un poquito a la naturaleza, como les dije, de mi cabello en sí. Entonces puedo utilizar lo que es un difusor, ¿verdad? O puedo dejarlo secar, que es lo que voy a hacer naturalmente. Porque en la tarde voy a salir, ¿verdad? Y entonces quiero cargar el cabello seco. No me gusta utilizar mucho el cabello mojado. Entonces, y menos en esta época, como ustedes pueden ver, que también hace un poquito a veces de frío. Y así estamos en un clima cambiante, por lo menos de este lado del mundo, que es otoño. Entonces, este procedimiento me lleva cada mañana aproximadamente, como lo mencioné, seis minutos. Si te está gustando este video, por favor, te pido que me des un like, que compartas en tus redes sociales. Eso para mí es muy importante. Bueno, mis canositas, y así ha quedado mi cabello a estas alturas del día. Por supuesto, ya pasaron varias horas, ya mi cabello se secó. Ya, pues, por supuesto, ya estoy dispuesta para salir ahora en la tarde. Entonces, pues, ustedes pueden ver, claro, los rizos no están perfectos porque, obviamente, mi cabello es un rizado así, todo alborotado. O sea, es un ondulado, más no es súper, súper rizadito. Entonces, en algunas partes, en algunas partes el cabello se riza, en otras no, ¿verdad? Pero, finalmente, siento como que me hubiera lavado el cabello también hoy porque, pues, prácticamente no apliqué la misma cantidad de productos, pero lo que hice fue exactamente lo que dije. Así es como yo me refresco los rizos todos los días. Por ejemplo, si hay mucho frío, lo que hago es que me invento una de un peinado allí, ¿verdad? Pero no hago esto porque, realmente, eso creo que es una de las cosas que me impide a veces usar todo el tiempo el cabello rizado. Porque a mí me gusta refrescarlo con abundante agua. En vez de estarme haciendo cosas en el cabello, poniéndome ganchitos y cosas, lo puedo hacer, pero muy de vez en cuando. Soy más de el cabello libre al viento, ¿no? Bueno, mis canositas, y sí, en esta oportunidad quiero saludar a esas canositas que amablemente comentaron el último video, el video que hice el viernes, porque esta semana hubieron dos videos, ¿verdad? Y ellas fueron Eva María Solvas, El Pidiaprieto, Carmen Mosquera y Ángela Zavala Suárez. Bueno, gracias, mis queridas canositas, por comentar y además de dejar el emoji. Ahora, si tú quieres que te salude en el próximo video de Canas Belleza y Salud, ya sabes, déjame tu comentario con este emoji que aparece aquí en la pantalla. Y con mucho gusto te estaré saludando las primeras cuatro personas que lo hagan. Bueno, mis queridas canositas, gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que si te sirvió de algo, como yo lo hago todos los días, o tienes otra forma de hacerlo, pues yo les muestro. Yo les muestro lo que yo puedo hacer en mi cabello, pues yo se los muestro a ustedes. Para eso es este canal. Bueno, mis canositas, los quiero mucho. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye, bye.